El que canta es tu amor, mi amor. Juan La Yuca, háblame de eso. Con mucho cariño esta canción que ha venido calando sentimientos bonitos de todos ustedes. Gracias por apoyar nuestra música. Eva, escrita un día a las 5 de la mañana. ¿Testigo o no? Ah, a ver. Están jugando carritos. Quiero que sepas que aunque haya pasado el tiempo te sigo amando en silencio, nunca te podré olvidar. Mi amor por ti es tan grande como el cielo, no sabes cuánto te anhelo, cada día te extraño más. Es tan difícil despertar de este mal sueño, qué pesadilla, qué infierno, no volver a verte más. Sentir tu piel y la magia de tus besos, los guardo como un secreto, amor de verdad, verdad. Lo más difícil, no poder divulgar nada, agachando la mirada en mi cruda realidad. Es tanto el tiempo reventándome por dentro, queriendo gritarle al mundo, me de otra oportunidad. Cuanto quisiera recordar el primer día, y aprovechar los momentos de eterna felicidad, que se notaba cuando estaba entre tus brazos, sin pensar que un trolachazo partiera mi alma en mitad. El que canta es tu amor, mi amor. ¡Ataca, Sergio! Mis rezos fieles a veces son curaciones, que calman crudas pasiones, silencio en mi tempestad. Un amor puro que un día deseché y lo juro, que donde no fuera guapo, me llevaría a la maldad. Mi paz es verla feliz, aunque yo infeliz, y con las manos vacías, sin nada para brindar. Soy perdedor de este amor y hoy lo acepto, lo que hice no fue correcto, por eso con otro estás. En las sabanas de mi amor estás presente, te llevaré hasta la muerte, mi vida sin más ni más. Y cumpliré la promesa que un día te hice, aclarando tus nubes grises, viajando un amor total. Mi Dios bendito, te conceda bendiciones, y a mí me conceda versos, para escribir y cantar. Mil canciones que serán siempre para ti, mi linda, mi amor sin fin, agua de mi manantial. Y allá cayó mi amor.